¿Estás listo para filmar? ¡Cámara! Todos juntos vamos a filmar este video ¡Cuando no es para vos! Una mala noche Al final de un mal día Una mala semana ¿Y cuánto son? Este no es mi mes Este no es mi año Completo una década para olvidar Ya vendrá la primavera No hay esta muerte que te nega ¡Cuando no es para vos! ¡Cuando todo viene de mañana! ¡Te caes de espalda si te da quebrar! Ahora mismo estoy peor De lo que estabas en un rato ¡La vida bajada es algo así! ¡Viva! 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 ¡Corte, corte, corte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva en cara!